¿Qué tal? Nos encontramos en una pared de pingüículas con el Dr. Sergio Zamudio Ruiz. Esta población es de colores mixtos, ya que lo que estamos viendo son pingüículas de flores comunes, junto con pingüículas de floraciones alba. Y vemos dos pequeños ejemplares donde están viviendo en una barranca en la República Mexicana. Dr. Zamudio, ¿nos podías explicar por qué se da este caso de encontrar pingüículas alba? Bueno, en todas las especies hay algunos genes recesivos, que al combinarse, alelos recesivos que al combinarse dan estos colores de flores. En varias especies hemos encontrado, es un fenómeno muy raro, poco frecuente, pero lo podemos encontrar en varias especies. Aparte de moranensis, ¿qué otras especies y oblonguilova encontramos con flores blancas? En pingüícula macrófila, oblonguilova, moranensis, son de las que yo he visto. Muy bien. Yo solamente he visto oblonguilova y moranensis, sobre todo moranensis albas. Son hermosas. ¿Estas serían albas o semi-albas? Semi, pero tienen una mancha morada. Tienen un anillo morado alrededor. Muy bien. De la garganta. Qué hermosa población, doctor. Sí, es una sorpresa encontrarla. Así es.